Alejandro Sanz le dedicó mi marciana a Raquel Pereira cuando la llama del amor estaba revoloteando en sus corazones. Su primer encuentro fue en 2005. Ella sería su ayudante. Desde el primer momento reinó una atracción irresistible. Aunque el artista estaba pasando por un mal momento, su padre había fallecido y se estaba separando de su primera esposa, hicieron click y conectaron en pensamiento y alma. La boda del cantante y de Raquel Pereira fue de sorpresa. Estaban organizando el bautizo de su primer hijo, y resulta que los invitados quedaron lelos cuando salieron vestidos y dispuestos a dar el sí, quiero. Finalmente, en 2019, el artista conoce a Rachel Valdés, y se separa de Raquel de mutuo acuerdo tras 12 años juntos. En una entrevista para Vanity Fair, Raquel Pereira reconoció que lograron conciliar para que sus hijos, y ellos mismos transitaran la ruptura sin mayores problemas. Hoy sus relaciones siguen en pie y ella no duda en apoyarlo. En sus historias Raquel Pereira compartió un adelanto de la próxima canción del madrileño. Se trata de Sonovarra Soy, un tema que Alejandro Sanz canta a medias con el italiano Ero Ramazzotti. El videoclip de la canción son dos chicos jugando fútbol, y el que representa al cantante es su hijo Dylan. Junto a mi hermano, una experiencia magnífica que no vemos la hora en que la escuchéis, es el texto que en castellano, inglés e italiano acompaña el teaser de la canción que saldrá el 26 de agosto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!